El actor Manuel Ojeda confesó sentirse contento por el homenaje que se le rendirá este 31 de julio dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, por su trayectoria actoral de más de 30 años. Pues mira, yo llevo 30 y tantos años en el cine y nunca me habían hecho mal. Entonces empezando por ahí me siento muy halagado, muy bien, y más tratándose de un evento que apoya tanto. Yo siempre he sentido que en las manos de todo está la sangre nueva y la sangre nueva. En el periodismo, en la pintura, en la escritura. Literalmente hablando, un autor de un libro puede tener mucha experiencia a través de los años. Pero por ejemplo en el cine, para mí el nuevo cine mexicano siempre va a ser y será la nueva sangre de cine. Y por lo que tengo entendido, este festival apoya mucho a los nuevos cineastas, a la gente joven que quiere hacer cine. Entonces la intención, bueno, es muy importante. Entonces ser homenajeado en un festival así me parece maravilloso. A su vez, el actor nacido en Baja California Sur comentó que para poder mantenerse vigente en la carrera, lo único que el actor debe de hacer es el estar consciente de sus capacidades artísticas. Estar siempre vigentes, estar siempre, ser consciente también, ¿no? De tu talento y qué te falta como realizador, como actor, como lo que sea, para poder ocupar un lugar dentro de esto. Dentro de los proyectos laborales de este histrión se encuentra el remake de la telenovela Cuna de Lobos, que ahora se titulará Herencia de Sangre, así como la puesta en escena Alacranes, dirigida por el actor Humberto Zurita, en la que compartirá escenario con la actriz Alicia Machado y Salvador Pineda. Mira, están ahí algunas cosas de telenovela y esto, acabo de hacer un piloto para una serie que está basada en una novela que tuvo muchísimo éxito y se llamó Cuna de Lobos. Esta vez se va a hacer en serie, 13 capítulos. Está modernizada la historia, apenas acabamos de hacer el piloto. Eso es lo que tengo así como en futuro inmediato de hacer. Ahorita estoy ensayando una obra que dirige Humberto Zurita, que es sobre el box, sobre todo lo que rodea el box. Entonces está muy interesante, mi personaje es un manager, muy interesante el personaje, como hablando desde el punto de vista actoral. Entonces es una obra que la vamos a llevar primero un tiempo de gira, y luego posiblemente la vamos a presentar en México. No está todavía el reparto completo, hay una mujer, que piensas, una mujer así muy guapa, que es Alicia Machado. Está Salvador Pineda.